En el siguiente video vamos a hacer el punto 2 condicionales múltiples de nuestra clase 11 da un valor determinado si es 0, mayor a 0 o menor a 0 y otro que dice hacer lo mismo para los tres valores de esta tabla entonces vamos a iniciar por el punto A para ello vamos a crear una macro entonces vamos a crear el módulo y a esa macro la vamos a llamar verifica una celda ahora que vamos a hacer en esta macro miremos, vamos a mirar si el valor de esta celda B3 es igual, mayor o menor a 0 para eso vamos a utilizar un condicional entonces vamos a decirle si el valor de esa celda B3 es mayor a 0 entonces a la celda que está al lado que es la C3 le vamos a asignar mayor a 0 vamos a colocarle el final del F adicional a esto que vamos a hacer cuando suceda que en esa celda el valor es menor a 0 entonces lo que vamos a hacer es que a la celda que hemos llamado C3 le vamos a asignar un valor menor a 0 y si no se sucede nada de lo anterior en esa celda C3 le vamos a decir que el valor es igual a 0 entonces lo que estamos haciendo en este condicional que se llama condicional múltiple es validar las tres opciones que tiene un número el número o es mayor a 0 o es menor a 0 o es igual a 0 entonces dependiendo de esto él actúa vamos a probarlo bueno, no nos dio error entonces vamos a mirar cambiamos este valor coloquemosle menos 10 listo entonces volvemos a probar el macro menor a 0 vamos a colocarle a 20 y la volvemos a probar mayor a 0 entonces hemos probado que la macro estaba bien lo que vamos a hacer es que vamos a insertar un botón y a ese botón le vamos a asignar nuestra macro verificar entonces este botón lo vamos a llamar verifica una celda ampliarlo un poquito listo ahí quedó entonces ya probémoslo a ver coloquemosle 0 damos clic en el botón igual a 0 coloquemosle 10 mayor a 0 entonces allí ya tenemos nuestra nuestra primera macro y está funcionando bueno entonces ahora vamos a hacer el punto B que es hacer lo mismo que hicimos en el punto A pero para los tres valores de la tabla entonces vamos a crear un módulo y ese módulo o esa macro la vamos a llamar verifica todas las celdas listo que vamos a hacer vamos a venir acá y vamos a traer este condicional múltiple que es el que vamos a empezar a variar lo primero que vamos a hacer es variar esta forma de capturar el nombre entonces vamos a mirar una cosa lo que vamos a hacer es que primero vamos a hacer en esta celda B3 celda luego la celda B4 y luego la celda B5 listo para eso vamos a recordar algo que hicimos la clase pasada y es la forma de seleccionar el valor de una celda entonces para seleccionar el valor de una celda tenemos la fila y la columna listo ya no hablamos de rango sino de filas y columnas dijimos que era la fila 3 la columna B entonces para eso vamos a declarar unas variables vamos a decirle aquí que vamos a declarar una variable que se llama fila y esa variable es de tipo entero y vamos a tener una otra variable que se llama columna columna valor que también es un entero listo entonces dijimos que la columna valor esta columna valor era la B recuerden que aquí ya tanto las filas como las columnas se denotan con números entonces para la columna B es el número 2 la columna A es el número 1 la columna B es el número 2 y la fila va a ser la número 3 esa es la primera que vamos a validar listo entonces teniendo esto ya podemos reemplazar este por este valor de aquí entonces eso que acabamos de hacer es simplemente cambiar la forma de seleccionar la celda voy a hacer lo mismo para los 3 y voy a correr voy a correr mire lo que lo dejo allí ya sé que estamos en la 2 3 si yo en ese instante corro la macro debe funcionar adecuadamente miremos a ver si tenemos algún error mire que no tenemos ningún error entonces vamos a ver cambiémosle aquí por lo menos coloquémosle menos 20 listo y venimos y corremos esta macro y si nos vamos acá menor a 0 entonces hasta el momento estamos haciendo lo mismo que hicimos en la macro anterior pero ya no utilizamos el rango sino que utilizamos las celdas ¿para qué vamos a hacer esto? porque vamos a recordar algo que hicimos en la clase pasada en la clase pasada utilizamos un ciclo entonces el ciclo era for y le inicializábamos una i en 0 y la llevábamos hasta un valor ese valor que vamos a utilizar es 2 y ese ciclo terminado en un nes i vamos a colocar esto adentro aquí estamos repitiendo una tarea varias veces ¿listo? ¿cuántas veces la estamos repitiendo? 0 1 2 la estamos repitiendo 3 veces ¿listo? entonces ¿por qué vamos a hacer esto? o ¿para qué hacemos este ciclo? porque lo que nos va a variar es la fila la fila inicialmente va a valer 3 luego 4 luego 5 y luego 6 3, 4 y 5 esos son los tres valores que va a tomar entonces para que este valor varíe lo único que vamos a hacer es sumarle un i la vez pasada no lo colocamos así pero por el momento vamos a colocarlo así entonces a esto le vamos a sumar el valor de i entonces ¿esto qué va a hacer? que en el primer ciclo la fila va a estar en 3 en el segundo ciclo la fila va a ser 3 más 1 4 y en el tercer ciclo cuando vale 2 va a ser 3 más 2 5 entonces allí con esto estamos verificando cada una de las celdas ¿listo? entonces miremos a ver vamos a colocar 5 y 80 vamos a colocarle aquí un 0 entonces menor mayor y 0 vamos a colocarle vamos a intercambiar estos dos valores para que nos dé diferente vamos a colocar aquí un menos 20 y acá arriba coloquemosle 5 entonces vamos a verificar si nuestro si nuestra macro está bien venimos aquí y lo corremos nos volvemos y mire que uy nos quedó mal vamos a ver qué pasa entonces me dice si el valor es mayor si el valor de esa fila es mayor ah bueno qué pasó mire que siempre todo lo pusimos en la misma celda c3 entonces aquí hay un error ¿por qué? porque la celda también va a variar entonces vamos a vamos a tener otra columna vamos a decirle que vamos a tener otra columna que es la columna donde estamos realizando la evaluación y esa columna es un entero esa columna siempre va a valer 3 porque es la columna C ¿listo? entonces vamos a cambiar también esta forma venimos aquí y cambiamos esta forma pero ya no va a ser esta columna valor sino la columna donde estoy evaluando y aquí también voy a hacer lo mismo y aquí voy a hacer lo mismo ¿listo? entonces aquí ya debe funcionar nuestro macro pongámoslo a funcionar y venimos acá entonces mayor a cero menor a cero e igual a cero bueno aquí me va a corregir que me quedó ese errorcito igual a cero igual a cero entonces ya hicimos la verificación ¿qué fue lo que lo que hicimos? esto se llama un recorrido por fila entonces lo que estuvimos variando fue la fila pero sino que esto la vez pasada no lo hicimos así entonces a este le colocamos un fila inicial lo que indica que vamos a crear por acá una nueva variable que se llame fila inicial y aquí dijimos fila fila va a ser igual a fila inicial más la i y este valor le bajamos solo como el de fila va a ocurrir lo mismo lo que pasa es que pues queda como queda mejor queda mejor nuestra macro queda como más bonita queda como es vamos a ver si tenemos algún error no tenemos ningún error modifiquemos ponemos una vez este coloquemosle 10 este dejemosle menos 5 y este coloquemos ah disculpe que yo me equivoqué menos 5 y este coloquemosle 30 venimos acá corremos nuestra macro menor a 0 mayor a 0 y mayor a 0 lo único que nos queda faltando es crear nuestro botón y a ese botón asignarle la macro ese botón se va a llamar valida todas las celdas vamos a ampliarnos un poquito y allí quedó listo nuestro ejercicio frente